Muy buenas tardes a todos los que están aquí en la Plaza de Comidas del Mercado Agrícola, en este lugar icónico de Montevideo, desde donde estamos haciendo este programa de verano de Rubino y 10 más, los días viernes, en este horario especial de 17 a 19 horas, acompañado como todo el año con Gastón Dacruz, Gastón agarra el micrófono, si no no te oye ni... ¿Cómo te va? ¿Andás bien? Y también Paul Fernández, que reapareció, volvió a la vida. Volvió a la vida. Para mí terminó Carnaval o por lo menos le pusieron un impasse. No, no terminó, no terminó Carnaval, no terminó Carnaval. Un impasse y revivir, Rubino. Y estamos también acompañados con Pablo Álvarez, ex Ministerio de Educación y Cultura, ex OPP, y como recién nos decía fuera del aire, dedicado a ser padre ahora. Ahora de padre, tiempo completo. Está bien. Mucha más linda tarea que las otras. Y bastante más linda, sí. Y demanda... ¿Es el primero o ya tenés...? El primero y aportando. Y demanda tiempo como loco. ¿Eh? No, uno tiene tiempo para estar en casa, pero no tiene tiempo para hacer nada, ¿no? Está bárbaro. Y después tengo a mi derecha, para los que nos escuchan por radio, porque también hay gente que nos está viendo a través de RTV, el canal de cable de la República, y por streaming, en la página web del diario La República, también estamos saliendo en vivo y en directo. Pero para la gente que nos escucha por radio, le decimos que tenemos a Álvaro Recova también. ¿Qué digo? Relator deportivo, comunicador... ¿Qué sos ahora? Presentador de carnaval. Presentador de carnaval, que es lo más fresquito que está haciendo Álvaro. Bueno, que no es el chino, porque decimos por radio Álvaro Recova y ya lo de Nacional. Vino chino, vino chino. Transmitió fútbol, transmitió... Sí, también. La decepción de la gente cuando... Yo siempre digo, voy a una oficina pública y llaman por el nombre, ¿no? Dicen Álvaro Recova y... Y se han vuelto a todos. Y siguen mirando cuando me ven venir a mí los tipos, las chicas más que nada se dan vuelta, pero bueno. Bueno, el gusto de saludarte en este programa de Rubino y tres más. Sí, hoy son tres más. No, 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 después lo de anoche. Sí, sí, señor. Rubino y tres más. Sí, señor. Uy, con la sensibilidad que hay, mirá vos ahora. No, no. Ahora si la toman, dice Rubino, ¿qué está diciendo Rubino? Y después los otros tres, no, bueno. Es verdad, es verdad. Álvaro se refiere a que estamos en el día después de el pasaje a la liguilla de los conjuntos de carnaval. Exacto. Es el primer momento donde dejan de festejar algunos conjuntos. O sea, hoy están 24 conjuntos felices y el resto, lamentablemente, no pudieron llegar a esta instancia final de la liguilla. Y después vendrán la noche de los fallos donde cinco conjuntos van a estar felices y después ninguno más. Exactamente. Bueno, pero cuando entras en este juego, sabes cómo es, me parece que la felicidad tiene que ir por otro lado. Sí. Tiene que ir por hacer un buen espectáculo, por tener una buena comunicación con el público, decir lo que uno quiere decir. Y después el resto es un accidente. Hay seis personas que eligen y el arte es muy subjetivo. Lo que te gusta a vos no me gusta a mí. Increíblemente me levanté de mañana, cosa que es dificilísima. Sí. Y estuve invitado en un programa, gracias a mi amigo Chicharito Hernández, que anda por ahí dando vuelta. Y les decía lo mismo, que el hecho de juzgar algo artístico es muy subjetivo, porque si dos de los que estamos en esta mesa vamos el mismo día, a la misma hora, al mismo cine, a ver la misma película, puede salir uno diciendo me encantó y el otro diciendo a mí no me gustó nada. Claro, total. Entonces transmitir en números la forma de calificar el arte es muy difícil. Después nadie va a estar conforme. Pero es solamente en Uruguay que pasa esto. A ver, buscar en alguna parte del mundo donde un espectáculo le pongan un puntaje. Claro. Yo digo, cantó, seis puntos, cantó, ocho puntos. Pero ¿dónde? No hay, no hay. Aparte hay una cosa, está lo otro en el tema de parodistas. Sí. A vos te puede gustar un autor, un actor, una actriz, un tipo de cine, te puede gustar. Y te hacen un personaje que no te gusta y vos ya arrancaste como decía Horacio recién. Esto es como cuando vas al cine y te dicen, ¿qué peliculón vas a ver? Y vas con toda la expectativa y después se te cae y capaz que no era tan mala. Y pasa esto también contigo yo con el jurado, ¿no? Y también pasa que nadie sale diciendo, la película está bien pero estaba floja de vestuario. Seguro. Bueno, eso también es Uruguay. No está pidiendo en rubro, pero bueno. Tres millones de técnicos, tres millones de jurados, somos así, nos gusta. No, pero quizás la parte ahí interesante, bueno, primero lo que decías vos, Paul, el esfuerzo que hace una cantidad de conjuntos de pararse ahí. Y ahí ya es un desafío. Y además, ¿qué espectáculo? Hay familias que se movilizan, barrios que se movilizan, actores, actrices, cómo ha crecido los últimos años sin duda el espectáculo. Un teatro que se llena, gente que está en la casa viéndolo. Y eso hace que de alguna forma la manifestación artística que es el carnaval crezca. Y después está lo otro que es un concurso. Y en un concurso, de última, los flacos que están sentados adelante son los que puntúan en base a una regla. ¿Se definió quiénes iban a ser? Que a veces esa regla, y es lo raro de todo esto, y por eso digo que el arte es difícil de cuantificar en puntaje. Con esa misma regla, dos jurados interpretan diferente. Total. Total. ¿Me pasó el año pasado? Sí, sí. Yo, este año no, porque no tengo los puntajes, pero el año pasado en La Margarita, el jurado de voces, hay dos jurados en voces, uno nos tenía octavos y el otro decimosextos. Claro. Y en textos nos pasó exactamente lo mismo. Fernando Schmidt nos tenía sextos o séptimos, y... La Margarita nos tenía decimocuartos. El extremo más grande que yo viví fue en tiempos de la BSG, que un jurado en una de las ruedas le dio el máximo en su rubro en el puntaje, y en la segunda rueda tuvo que subir un suplente, porque ese jurado no pudo ir, y no solamente que no le gustó nada, le puso cero, que era antirreglamentario, porque el mínimo era uno. Entonces, de una rueda un jurado le dio el máximo y el otro le puso cero, que estaba mal todavía, porque no podía poner ese puntaje. Es muy subjetivo. Pero Horacio, por algo en los Juegos Olímpicos, con determinados deportes como la gimnasia, rítmica, todo eso, se eliminan los extremos. Se eliminan máximos y mínimos. Me parece que capaz que alguna ventaja organizativa o de capacidad deben tener lo que manejan los Juegos Olímpicos, ¿no? Y por eso ahí evitan esto que vos decís recién, de que uno no tenga 20 y el otro tenga cero. Claro, porque por error, un jurado que pueda ir muy para arriba, otro que pueda ir muy para abajo, se trata de ir a una escala en el medio, y es como, por ejemplo, se puntúa en el Carnaval de Brasil. El Carnaval de Brasil, creo que son 10 rubros y 5 jurados en cada rubro, y de cada uno se elimina el máximo y el mínimo, quedan 3 jurados dando el puntaje. A la media, digamos. A la media. Vos, Pablo, que estuviste en el Ministerio de Educación y Cultura, ¿qué visión hay desde el Ministerio? Obviamente el Ministerio se tiene que abocar a la cultura en general, en todas las ramas, pero específicamente en el Carnaval. ¿Vos ves que el Ministerio de Educación y Cultura puede ir un paso más allá de lo que hoy día? Yo creo que hubo un paso muy importante a partir del año 2005, que fue, primero, entender que la cultura la pueden hacer todos, y segundo, que a la cultura pueden acceder todos. Y eso me parece que ha sido un cambio importante, y eso lo podemos ver en las diferentes manifestaciones artísticas, porque usted lo vende adentro, y me imagino que la cantidad de profesionales que antes era gente que sabía hacer algo, y ahora hay gente que estudia para hacer algo. De verdad. Me imagino, maquilladores, vestuaristas, la gente que arma los corpos, ¿no? Antes del maquillaje era, a ver cómo estaba, está más o menos bien. Era el famoso pintate la cara y salí. Ahora son pibos que estudiaron, que fueron al MAD. Creo que esa es una forma en que las políticas de cultura, más que el Ministerio, no que las políticas culturales, inciden en el Carnaval y que han mejorado y han profesionalizado, aumenta la competencia, y con eso aumentan otros costos también derivados. Hoy existe una escuela del Carnaval. Exactamente. que está funcionando en lo que era la sede vieja de ADECU. Ya tuvo un primer año lectivo, donde se hizo una muestra a fin de año, incluso con las diferentes ramas que se están dando en esa escuela, en esa primera experiencia, y me parece que está bárbaro, ¿no? Porque es una manera más de profesionalizar algo que, como dijimos, era totalmente amateur. No, y que, a ver, se hace más largo, aumenta la competencia, la gente quiere ver cosas buenas, ¿no? Entonces, ya no va la camiseta. A mí me puede gustar un grupo, pero sé que tengo que, de repente, ir a aplaudir a el mío, es que anda más bajito. Creo que esas son partes de promociones que no van directamente vinculadas al Carnaval en sí mismos, pero que sin duda terminan aportando, porque muchos de quienes se suben al tablado durante el año hacen otra cantidad de actividades vinculadas a la cultura, ¿no? Y al arte, la música, la danza, y creo que ahí se promueve. Y lo otro, bueno, facilitar luego, digamos, la divulgación de la manifestación cultural del Carnaval, y no sesgarla, ¿no? Hace algunos años estaba capaz que muy segmentada a un pedazo de la población, a una zona de Montevideo, a ciertos, podríamos decir, arquetipos, ¿no? O estereotipos de la cultura, y hoy, de repente, la murga a Balsolí, ¿no? Y el ballet sale a recorrer la ciudad de todo el país. Me parece que esas son acciones que se han emprendido desde el Ministerio, que favorecen el Carnaval, y permiten que el Carnaval, y las diferentes manifestaciones que están en el Carnaval, también contagien a otros elencos, ¿no? Y, bueno, de repente, mezclar la música del Carnaval con la manifestación del ballet, son cosas que, bueno, no lo va a saber ningún otro país del mundo, seguro, ¿no? Y el ballet de Uruguay, esto ahí está en el premio medal. Sí, señor. Vos recién dijiste competencia, y tenemos a Álvaro Recova, que es el encargado, también, de hacer la animación en el Teatro Verano, donde está el concurso oficial. Creo que es donde está la competencia más acérrima, porque ahí van los conjuntos a dar todo. Y vos, que la ves de afuera, que obviamente tenés una posición neutral, porque estás ahí, vos percibís eso, la competencia que hay entre los grupos ahí arriba del escenario. No entre sí, porque cada uno va a su día, pero vos ves cómo es ese proceso de, que no es lo mismo que en los tablados, es totalmente diferente lo que pasa con un grupo ahí arriba del Teatro Verano. ¿Cómo se vive del lado neutral que estás vos? Yo, yo creo, acá te quiero manejar, voy a manejarte la categoría de parodistas, porque tengo a Paul también que está en las murgas, ¿no? Pero digo, en las murgas ya son más cantidad, entonces se me hace más difícil. Pero en el parodismo tenemos cinco, este año tenemos cinco conjuntos, ¿no? Y los cinco lo vi en diferente, los cinco lo vi en diferente, los muchachos. El Vela, por más que el director responsable sea Marcelo, ¿verdad? Sí. El Vela es el dueño de todo esto, el Vela no sube al escenario, no va a mirar nada. No lo ves nunca, el Vela. Yo, los muchachos van a ser seis años que salen, ¿no? Más o menos, sí, sí, sí. Nunca lo vi arriba del escenario. El mando, por ejemplo, el Gornillo de Atos y el Colorado, Giannarelli. ¿Está? A los momos sapien. Sí, es verdad. No sé si los conocés. Sí, conozco, sí, me parece. Rubino, manso, en el molde, nunca te vi, con problemas, lo digo muy sinceramente esto, porque si te diría otra cosa me puedes ir, estás diciendo algo que no es cierto. Digo, como que llegan, ese título Horacio de que a veces hace las cosas un poco la pura, bueno, la imagen de Rubino y de los momos en el teatro de verano es una imagen de tranquilidad absoluta. Y te diría yo del conjunto de menor competitividad junto a Aristófanes. Como que no van con la locura de tener que ganar. Capaz que íntimamente son más desesperados por ganar que los otros. Sí, sí, pero no exteriorizamos. No exteriorizan nada. Sí, Íngaros es todo lo contrario, ¿no? Porque llega... El más pasional. Lógico, ¿me entendés? Porque llega con toda su locura en buena, lo digo, ¿no? Por supuesto, él lo sabe porque se lo ha dicho a él. Pero aparte todos sabemos también cómo es Ariel. Lógico. Y tiene que estar ahí, por el momento acá y la lucha y no puede funcionar. No, no, pero aparte pasa de un momento de tranquilidad total a cinco segundos de que se volvió loco. Y volvió loco a todo el mundo. Ahorita, ahorita no puedo ir. Ahorita, ahorita no puedo ir. Ahorita, porque estoy armando un cujo y te lo quise. Y después está la familia Villalba, que también lo viven. Sí, señor. Porque viste que tienen fama de manso, pero vení. Pero Fabián lo vive de una manera... Fabián, el Leo lo vive, el Leo que hace hace unos cuantos años que no sale, ¿no? Sí, sí, sí. Y Miguel, que parece el más tranquilo, pero también digo, todo lo... Vení, yo no puedo hacer un análisis de quién por dentro lo vive de una forma más especial. Yo digo lo que veo ahí. Claro, que se entrevista. Y gracias a Dios, yo no he tenido problema con nadie, porque trato de que... Deberir tranquilidad, ¿me entendés? De no poner nervioso a nadie. Total. Ese día viene y te piden, vos lo viste, bueno, dame dos minutos más que esto, ¿verdad? Y tratamos de lograr, y yo cuento con el apoyo enorme de... De Carlito Nipoli. No, de Carlito Nipoli y de la gente de la televisión. Después que está el Manzana, después hubo un cambio hace siete, ocho años de la producción ahí. Sí. Hemos mejorado la relación con los muchachos de Tenfield. Yo se lo he dicho a ellos muchas veces. Manzana es un crack. Anteriormente, cuando yo recién arranqué, era todo una locura, y había una soberbia, y había algo como que eran los dueños del carnaval. Se los dije a ellos. Vos sabés que después que arrancó el Manzana, eso es una... Vos lo ves, Horacio, ahí arriba. Sí, sí, sí. No hay un solo problema, esperamos dos minutos, no esperamos. Y bueno, y son momentos difíciles vos, porque ahí se juega mucha plata. Hoy me preguntaban, mirá, y ya viene el caso. Me decían, che, no es caro el carnaval. Digo, vos, lo del carnaval es todo genuino del carnaval. Ustedes piensan que un conjunto, hay excepciones, sí, pero el 90% de los conjuntos tienen esponsoreo de qué. ¿Qué pensarán? Que tienen 50.000 dólares, 60.000 dólares. ¿Cuánto sale? La gente no tiene... Un conjunto. Perdón por eso, pero la gente no tiene noción de que vos tenés que hacer un esfuerzo brutal. Y hablamos de... Porque poné que un 10% tenga un... O se maneja de otra forma, son inteligentes, tienen apoyo mucho más grande. Pero la mayoría, Horacio, vos tenés que romperte el alma para poder estar ahí. A pulmón y con muchas empresas chiquitas que aportan en cantidades pequeñas para llegar al todo. Horacio, y ahora la gente va a ver los 24 mejores espectáculos que entendió el jurado. Van a ver cuatro espectáculos de primer nivel, con cuatro cambios de cineografía brutal, con ropa de todo tipo y color, y van a pagar 20 dólares. Capaz que hay mucho porque hay mucha gente que va siempre. Esa es otra cosa. Pero me parece que no, vení. Ahora, ¿quién viene? ¿Quién viene ahora a una actriz dentro del... ¿Viene al Estado de Centenario? No, sí, sí, sí. Hay entrada. Filcones que viene. 12.000 pesos. 12.000 pesos. 400 dólares la entrada. La más cara, ¿no? Igual, mirá, me voy a meter algo y voy a unir con la cultura. Y me parece que esa falta de contagio que viene cambiando, viene rotando, pero igual estamos en ese debe de que el uruguayo, para ver a alguien de afuera, paga números increíbles. Se meten en cuentas. Y cuando va a haber un artista nacional y decís, 440 pesos como está en la entrada del Teatro Verano, abajo, abajo, que lo tenés pegado, 440 pesos. Nadie es profeta de su tierra. Lo estás viendo haciendo 10 pesos por conjunto. Hace un par de años fui a Buenos Aires a ver a Carmen Barbieri. No la fui a ver. Fui a Buenos Aires y fuimos. Pagamos, ponele mil pesos uruguayos. ¿Vos sabés que yo, yo le decía a mi mujer, ¿no se les cae la cara de vergüenza? No le atan los cordones a ningún espectáculo que vos ves de carnaval. Pero no se les cae la cara de vergüenza. No te hablo de Momosapien, te hablo de una murga, te hablo de un conjunto de humoristas de acá. Era vergonzoso lo que hacían. Trabajaba todavía Santiago Balcon, Carmen Barbieri, la gente se reía. Y yo digo, pero esto, traen un carnavalero acá y el tipo se suicida cuando le dicen algo en el montañero. A nosotros nos pasó con Momosapien, fuimos a actuar al teatro ya, en Argentina, que está en el circuito de la calle Corrientes. En el propio circuito. Y los argentinos no entendían que nosotros cantábamos, bailábamos y actuábamos, pero todo en vivo. Que lo que cantábamos no estaba grabado, como estaban acostumbrados que en la revista de ellos, doblan. Olvidate. Entonces decían, pero usted está cantando en vivo y se movían para el costado y no lo entendían. Y el que estaba bailando, pero el palo ahí atrás, de repente se paraba, hacía un coro y seguía bailando. Yo aprendí a disfrutar el carnaval de ahí del escenario y me muero con todos estos motros con vos. Honestamente, ayer no te vi, ayer ni te vi. No, ayer no. Seguro estás del otro lado vos, ¿no? Sí, del otro lado y aparte armando la utilería. Seguro, tenía que haber saludado vos a mí, porque la figura soy yo. Sí, señor. Y no cruzaste del otro lado a saludarme a mí. Es cierto, es cierto. No, estoy mapo que a Rubino lo voy a saludar yo siempre. Sí, la buena también. No se arrima nunca. Pero nos vemos siempre, eso es lo bueno también. Sí, lógico, lógico. Pablo, vos sos de ir al carnaval. Ahora ya no. Ahora este año me tuve que quedar en casa. Sí, bueno. Con el Salvador. La razón es ya... Pero sí, era de ir al carnaval y aparte era de los, por ejemplo, de los pocos dentro de los amigos míos que me gustaban los paloistas. Era como el bicho raro, ¿no? La murga no la entendía mucho. Yo, cuando era guayo adolescente, vivía ahí por el Parque Rivera, nos colábamos en el Malvín para quedarnos, nos escondíamos en los casilleros, esas cosas, ¿no? Y en aquel momento los hadas andaban despegados. Y bueno, después me terminó gustando, me fue gustando. Fui entendiendo más la murga, porque no la entendía. Claro. Yo escuchaba y no entendía lo que decía. Anasí cuando mi padre me ponía un cassette, después me explicaba, ¿no? Bueno, no tenía mucha idea. Bueno, en un momento se vendían los tablados, lo que dice la murga. Lo que dice, las letras. Para que la gente entendiera que estaba allá. Te traían la letra porque no entendía. Bueno, esto es un parte de las cosas, ¿no? Que hoy, bueno, la murga que no se hace entender, no sube. ¿No? Nadie sube para no hacerse entender. Eso ha cambiado mucho. Se acabó y creo que... Se terminó la cantada al costado. Esto que... La boca al costado. Yo los miro y me parecen espectáculos maravillosos, ¿no? O sea, vos hablabas... Eso cambió mucho con las murgas de la teja, el tema de la vocalización. De la vocalización. Ahora, pues la unión era mucha potencia, ¿te acuerdas? Y a veces no... Y bueno, y en las últimas generaciones, lo que hizo el pitufo cuando arrancó con Contrafarsa, que empezó a hacer cantar la murga de otra manera. Totalmente. Este... Que no era soplar, ¿no? Las murgas de la unión, era soplar y soplar. Y era más decir... Si vos comparás cualquiera de las murgas, ¿no? De hoy, con el esfuerzo que están, ya están compitiendo para entrar, digamos, ¿no? Tampoco es que se sube cualquiera. Ya tuvieron que competir. Ya la prueba de misión. Ya hay un filtro, de alguna forma, del espectáculo. Lo comparás con este espectáculo que puede estar ahora en Punta del Este. Y en realidad, si uno lo... Claro, como uruguayo los conoce. Entonces, ya... ¿De este? No sé si lo conozco, trabaja conmigo, ¿no? Me lo cruzo a la oficina. Porque después los murguiste, los ve en una oficina pública, trabajando en una empresa... Uber. Haciendo de Uber. Bueno, te los cruzás, entonces decís, bueno, esto no debe ser tan difícil. Pero después cuando lo comparás con espectáculos. Como este que puede estar en el corno a Punta del Este, la gente paga. Quizás un disparate para un espectáculo que en realidad, claro, es raro para lo que se ve acá. Pero en realidad uno le saca una cantidad de cosas que están ahí, que son superfluas. Y que de alguna forma... Brillo. Un poco de brillo. Y en realidad no llegan, no compitirían en una revista, ¿no? Estamos de acuerdo. A la par con una revista... Si tienen que cantar y tienen que bailar y tienen que tocar música, ninguno de ellos lo podría hacer. Hablemos de tabú, de... House. House. De Pagán Gótica, toda la revista, la compañía. El brillo y lo que ponen arriba del escenario, a una revista porteña no tienen nada que envidiarle. Cantan, bailan, toda la música. Totalmente. Los músicos en vivo. Y todo en vivo. Nos tenemos que ir a la primera pausa de la tarde. Estamos con Pablo Álvarez. Si fuera del programa Mirta Legrán, que van diciendo la... Pablo Álvarez, padre. Sería ahora. Y Álvaro Recova, que no es el chino, volvemos así, porque si alguien se enganchó recién, es el relator deportivo, comunicador y ahora también animador de las noches de carnaval. Presentador de los grandes espectáculos. Exacto. Ya está altura. Como decían de Servando Ruiz Albollero. Vamos a esta primer pausa y enseguida volvemos con Rubino y 10 más, aquí a través de la 1410 AM de RTV y de la página web del diario La República. Continuamos aquí en la Plaza de Comidas del Mercado Agrícola de Montevideo, haciendo Rubino y 10 más, este programa en horario especial de los días viernes en verano, de 17 a 19 horas, estamos a través de la 1410 AM, por streaming en la página web de La República, y también por el canal de cable RTV, en una mesa que están mis compañeros de todas las tardes, Paul Fernández, Gastón da Cruz, y tenemos a Pablo Álvarez y Álvaro Recova como invitados en esta tarde. Y en la pausa, nos enganchamos todos, seguimos hablando de carnavales. Sí, señor. Se armó... Se pusimos al día. Este, parece que es el tema de... el disparador salió para ahí, porque podíamos hablar de un montón de cosas, ¿no?, con los invitados que tenemos. Ya están todos los primeros premios. Ya están todos. Ya están todos. Esa es una, también, este, leyenda de que siempre hay alguien que lo sabe, nunca se sabe quién es ese alguien, pero... Pero... Siempre alguien sabe los primeros premios. Se filtró. Y se filtraron. ¿Sabés que me tiraron una... me tiraron un nombre el otro día? Anoche, me tiraron un nombre, el Murgas. Mirá. El fulano está. Y bueno... Por suerte, fulano no estuvo. No estuvo. Por suerte no, porque no se entiende... No, claro. Este, que en realidad fue una tremenda apuesta la de Falterresto, una apuesta tremenda a un espectáculo, este, con mucha presencia femenina, seis mujeres en la falta, que está buenísimo. Un espectáculo que, aparte de todo, tiene una crítica, este, a la violencia de género fuertísima. Y apostando en lo que hace el flaco siempre, que es revolucionar. Él viene a patear el tablero, cada vez que aparece, patea el tablero. Para mí el premio más grande que tiene el flaco es haberse subido de vuelta al teatro de verano. Porque si hace seis meses de atrás, siete, decíamos que él iba a estar arriba del teatro de verano, todos decíamos que estaba dificilísimo para ir. Yo creo que el carnaval en Uruguay forma parte del sistema político, ¿no? Si bien tenemos los diferentes poderes, los partidos, el carnaval en Uruguay forma parte del sistema político. Hubo un momento en que estuvo prohibido. Y quien se subía el tablado tenía que pedir permiso, decir lo que iba a decir. Si no era bajado, iban presos, tenía que ocultar palabras. Cuando el sistema político democrático en nuestro país se vio, de alguna forma, evidentemente atacado, la mura del carnaval también. Totalmente de acuerdo. Y hoy, la gente que está, los actores políticos están esperando el carnaval con un doble sentido. Primero para ver si le pegan. Temeroso, ¿no? Van al tablado y un poco que tiemblan en la buctaca, a ver si me toca a mí. Algunos que están cantados, ¿no? La barra, lo que dice durante el año, esto va para el carnaval. Pasa un hecho político y dice, esto agarra la murga, lo destroza. Totalmente. Le agarran, le hacen una parodia, que lo dejan pegado. Y por otro lado, también promociona. Porque puede haber actores políticos que de repente hicieron algo bien, o a la murga, o a algún conjunto del carnaval le pareció que hizo bien y promociona. Entonces, cumple un efecto, yo creo que de verdad hay que analizarlo desde ese lugar, que el carnaval, sobre todo el tablado, cumple una función dentro de la política uruguaya. La gente espera a ver que el carnaval dice, da línea, interpreta, pa' un lado y pa' el otro. Pero estos últimos años, para muchos, estuvo como raro. Porque bueno, siempre hubo una vinculación de la crítica social por parte del carnaval, o de un pedazo del carnaval. Y en estos años un gobierno de frente amplio que generaba como dificultades para algunos para sacar la cabeza. Creo que este año logró acomodar algo de eso. Hay nuevamente una apuesta a la posibilidad de la crítica, y eso me parece que es muy bueno. Porque si la murga no te critica, ¿quién te critica en este país? ¿No? Si alguien no te toma el pelo en el carnaval, ¿quién te toma el pelo? Una de las cosas que pasó es que cuando el primer gobierno del frente amplio, muchos se preguntaban, ¿y ahora qué van a hacer las murgas? Porque históricamente, las murgas catalogadas como de izquierda, tenían una gran parte del libreto solamente pegándole a los gobiernos anteriores al frente. Y sin embargo, yo creo que la murga ha criticado para todos lados. Si bien todavía hay alguna... desde algún grupo se dice que no, y que ahora pegan menos, yo he visto cosas que me hacen pensar de que la murga sigue siendo murga. Y la murga no tiene que tener ningún gobierno de turno, tiene que pegarle a lo que está mal. En una nota el flaco Castro lo dijo el otro día. Nosotros tenemos que criticar ni no importa quién. Total. Aparte, a ver, los bufones de la corte, ¿qué es lo que hacían? Eran la voz del pueblo para decirle a los gobernantes lo que el pueblo no le podía decir de frente y mano. Pero un ejemplo, ahora en España, un muchacho habló de que el rey Borbón era un ladrón y terminó con una pena. Es cierto. O sea, un flaco se expresa ante el rey con una crítica humorística y termina con una pena. Pero vos querés cosa más grande... Imagínense, tendría que estar todas las cárceles de este país llenas de los... Abarrotado de carnavaleros. Abarrotado de carnavaleros. Y eso me parece que es muy bueno. Mucho más conocimiento que yo en este tema. El político. Yo no sé jerárquicamente cómo está a nivel de gobierno Álvaro García, pero creo que ocupa un lugar preponderante y de enorme trascendencia en el gobierno. Total. Y le escribe a Cayó la cabra que le da palo al gobierno y el tipo le escribe la letra a la despedida. Eso es un caso que no se puede creer que se pueda hacer como lo hace él acá. El año pasado yo cantaba para los brackets y en un momento le decía, bracket tendría que usar María Julia Muñoz a ver si le da miedo hablar y no dice tanta pabaza. Ahí tenía María Julia Muñoz. Seguro, en la puerta, en la primera fila. Llorando, risa. Pero a ver si me entendés. Y no era una risa falsa. Le causó gracia de verdad. Y cuando bajé, me cogé palo a medas. A ver, me parece que es lo más sano que hay esa comunicación. Y aceptar la crítica o aceptar el... Porque no todo puede estar bien. Seguro. A ver, yo acepto que hoy me digan, no entraste a la liguilla. Hoy acepto eso. Pero ¿por qué? Porque acepto que no todo está bien lo que yo hice. Entonces... Los juzgadores le pegan a Daniel Martínez. Y Martínez estaba sentado en la primera fila del teatro. Fue en la segunda rueda. ¿Eh? Arriba, uruguayo. Y sabés, como el flaco Galuche le tiene ya el 20% del premio a Martínez. Porque lo que le rindió Martínez sentado en la segunda rueda del teatro fue brutal. Porque no le rindió la primera. Y lógico, pues no estaba Martínez, ¿entendés? Y tuvo otro efecto totalmente diferente. Bueno, ahí entramos en otro punto. ¿Hasta dónde es la carga emotiva de los invitados y hasta dónde es un componente más o no arriba del escenario? Es seguro, porque viste que está prohibido terminantemente que pueda hablar o que pueda... Pero seguro, eso también es una cosita extra que tiene un conjunto. Es una carga emotiva, ¿no es cierto? Que hay varios conjuntos que lo utilizan. Totalmente. Hoy la platea está jugando la platea como lugar de actuación, ¿no? Para los conjuntos, no por el público. Un lugar importante en los espectáculos, ¿viste? Pero vos nunca le diste mucha... Todo el mundo baja la platea para algo y parece que eso como que da otro rédito. Vos no le das mucha dolicia a eso, nunca le diste, ¿no? No, este año nosotros hicimos una escena de comienzo en la platea porque estaba presentado así el espectáculo. Sí, el Canario Luna. Porque Casanova... Sí, sí, que va a repartir la tarjetita. Hay un par de películas que empiezan con el personaje corriendo entre la gente y nos pareció que la gente era la platea. Pero no somos muy de... ¿Y el Canario Luna también arranca de la platea? Que el Canario arranca desde la platea también. Seguro, pero yo lo que le quería decir era que él no... Que tiene un motivo, ¿no? Seguro, que vos no le das... No es que vayas a buscar al público para que tenga una reacción, como hay muchos conjuntos que lo hacen en buena ley, digo... No, y que la reacción también contagie por ahí al jurado que estaba puntuando. Seguro, lógico. Lo del Canario era porque nosotros precisábamos que él sostenga el cambio de ropa de la presentación con la parodia. Se saca la tensión. Y nos parecía que solo arriba del escenario... No quedaba bien. Entonces caminá entre la gente y manténelo ahí. Estará un poco con eso, que es lo mismo que hace Sergio al final. Está sosteniendo un cambio de ropa. Está bien, sacá la tensión de arriba del escenario. Pero hay muchos grupos que utilizan... Y me parece bárbaro porque es un lugar lindo también para estar ahí abajo entre la gente. Sí, pero se ha vuelto costumbre y yo he visto conjuntos que ya como que bajan por bajar y que no tienen la devolución del público. Entonces, hasta eso me parece que es contraproducente, ¿me entendés? No, sin duda. Sin duda. Tiene que tener un porqué, ¿no? Seguro, lógico. Bueno, ahora House también tiene una parte que bajan y se ponen en el público. Síngaros, bueno, lo hace siempre, Ariel, pero también lo hacen con Artigas. Hasta para el final de Artigas, la foto final de Pachel haciendo de Artigas. Es en la platea alta. Acá un reconocimiento a la BCG, ¿no? Claro. Fueron los primeros agitadores de público. Rubén Madera, responsable de la Expo Carnaval, tantas veces visitada por vos, decía... Cada vez que viene la BCG, lo que ganamos en la boletería lo perdemos en las sillas. Total. Porque destrozaban 50 sillas, ¿me entendés? Era una cosa impresionante. Y me parece, capaz que otro historiador me dice que no, pero el gran efecto, los primeros grandes efectos fueron la murga de Jorge Mori, ¿no? Sí. La BCG es la creadora de la murga joven. Es la creadora de un carnaval diferente. A mí me hubiera gustado que se hubieran seguido saliendo, ¿no? Porque eran unos locos de atar, pero con cosas muy creativas, ¿no? El flaco. Total. Llegó a hacer cualquier cosa. Me acuerdo que tiraba una pelota gigante, no sé dónde la habían sacado, al público, y que el público jugaba y la pelota iba para cualquier lado. Para mí la BCG arrancó con esa comunicación con el público, con ese desfachatado, siendo arriba del escenario tanto como abajo. Y los rebeldes metieron la puesta en escena en la murga. Los rebeldes fueron los primeros que empezaron a hacer puesta en escena, que, y aparte salgo con Fito Lacaba, ayer estuve con el Tito Prado, también componente, y él decía, nosotros teníamos que cubrir el déficit que teníamos de cantar con algo. Entonces, no cantábamos fuerte como las murgas ya, y metíamos cabezas, metíamos cosas, manos, esto, lo otro, y sacábamos la atención del centro de la voz. Traían buena ropa y una puesta en escena bárbara. Totalmente. Estaba Julio Vázquez ya desaparecido entre los libertistas de los rebeldes, y, bueno, Rius, el otro creativo de esas murgas que venían de San José, y que marcaron una época. Y que creo que en aquel momento se le hacía mucho más difícil que ahora una murga del interior estar ahí en la definición. Me parece que los rebeldes cayeron siempre más abajo de lo que debieron por los espectáculos que dieron. Hoy hay ejemplos de grupos del interior que vienen y triunfan como sociedad anónima muchos años en humorista. Total. Y hay una murga que en algún momento le va a pegar, que es la clave. La clave de San Carlos. Ya le pegó el año pasado la clave, ¿no? Ya le pegó el año pasado la clave. Pero a pegar me refiero que en algún momento van a tener que ganar. No, no, está bien, a ver si me entendés. Yo creo... El año pasado... Yo del año pasado puedo opinar, ¿no? No voy a opinar, este año no, pero el año pasado... Este año no, el año pasado, sí. El año pasado, yo gocé con la clave una cosa espectacular. Porque fue una maravilla la murga. De principio a fin fue una maravilla. Cantando, cantó muy bien, los textos fueron increíbles. La puesta en escena de la ropa lo hace la señora de Martín Sosa, ¿no? Ana Laura de León. Es la murga que viene con una ropa brutal, sin un lujo, porque todo lo hacen a mano y a corazón. Y bueno... El año pasado tenían como post-it, ¿no? Sí, impresionante la murga. El año pasado impresionante. Pero bueno, como decís vos, a la clave también le costó. Y la clave, mirá que también quedó afuera de alguna prueba de emisión también, cuando había dado muy buen espectáculo. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Sí, es cierto. Yo digo, comparto con Álvaro que el año pasado ya la puso en un tornillo. La murga, me parece que se encontró con una murga con grandes figuras, que me parece que también tenían un buen espectáculo, y que el nombre de las figuras centrales ayudó a inclinar un poquito más la balanza para ese lado. La diferencia fueron dos puntos. Se encontró la vuelta de Pitufo. Obvio. Y después de Marcelo y de Pinocho, pero fue lo del Pitufo. Por siete puntos ganó la murga. Siete eran. Por siete puntos ganó la murga. Y yo creo que pudo haber sido menos la diferencia también. Sí, claro. Bueno, estamos hablando de Carnaval, nos enganchamos con eso. Este, aquí desde el mercado agrícola estamos. Vamos a tener un cierre musical hoy, también. ¿Quién viene, Rubino? Con dos de las mejores voces de Carnaval, y no lo digo porque estén en mi conjunto, pero así lo han demostrado los premios que han obtenido a nivel vocal. Alejandra Díaz y Sergio Occius, y los dos ganadores del premio a la mejor voz. ¿Cuántos galardones tiene Alejandra? Alejandra creo que lo ganó cinco veces, ya el premio, cinco o seis veces. Me dice mi hija el otro día, me dice, ¿quién le hará la ropa a Alejandra Díaz? Le digo, Rubino no se la hizo. Su madre. La mamá, ¿no? Su mamá le hace la ropa, sí. Vi ahí, me dijo ella que en las redes sociales le agradecía a la mamá, porque la verdad que es impresionante. Espectacular la ropa que hacía. Y lo que cantó, lo que cantó esta muchacha. No, Alejandra canta muchísimo. Sin duda es una de las mejores voces, ya no del Carnaval, del Uruguay, porque ella trabaja todo el año de eso, ¿no? Canta en muchos lugares. Y Sergio Kiusi, que aparte de ser un gran cantante, es un gran músico, porque toca muy bien el piano. Sí, tengo la... Es como si fuera la familia, ¿no? La circunstancia de mi yerno también. El yerno también. Pero increíblemente yo lo había llamado la primera vez para salir a Movosapien cuando todavía no conocía a mi hija. Y después me vengo a enterar que... Es verdad. Es tu culpa. Sí, puede ser mi culpa también. Ponele que sí, porque es verdad. Dos años antes de que empezaran a salir... Yo lo había llamado para que viniera a cantar a los Movos. Ellos dos van a ser los encargados de darle un cierre musical al programa de hoy aquí en la plaza de comidas, aquí del MAM. Y estamos degustando unos sándwiches. Paul Fernández se acuerda de los datos de la elegancia. De la elegancia, confitaría y perdería la elegancia que podés... En Garibaldi exactamente podés pedir absolutamente todo lo que necesites para que tu fiesta no le falte absolutamente nada. Pablo. Padre. Sí, señor. ¿Y el futuro? Bueno, ahora estamos disfrutando de la paternidad. Y bueno, ahora se viene evidentemente un año importante en términos de definiciones políticas. Este ha sido un año bastante raro. Empezó bien temprano, ¿no? Con estos asuntos de los autoconvocados que iban primero por un solo Uruguay y ahora van por una sola oposición, ¿no? Porque quedó demostrado el otro día que claramente no era un movimiento a partidario o a político, con pretensiones políticas. Lo cual me alegro, porque como decíamos hoy, si se canaliza democráticamente, me parece que es justamente lo que tiene que suceder y no hay que andar buscando cangrejos debajo de la piedra. Y creo que quedan ahora etapas importantes. Este año es el año de rendición de cuentas, es el último año de rendición de cuentas. Hay algunas discusiones que son estratégicas en nuestro país. Una de ellas tiene que ver efectivamente con el sostenimiento y la modificación de las principales políticas sociales. El otro tiene que ver con lo que está costando el mantener un derecho que es exclusivo de un sector de la población, que son los militares, y es el tema de la caja militar, que efectivamente hay que discutirlo también este año. Tiene que ver con una cuestión de justicia. El Uruguay va a tener que avanzar en esa discusión necesariamente. Y sin duda van a ser, y esto es lo que parece, una campaña bastante sucia. Ustedes saben que hay un analista... ¿Porque hubo alguna limpia en los últimos años? Bueno, pero yo creo que hay medios que permiten que sea más sucia y más masiva. El anonimato de las redes permite cualquier escándalo. Si no es el anonimato, el uso irresponsable de las redes, porque puede ser bien famoso y saber dónde está, y además tener un uso irresponsable donde poder decir cualquier cosa y después sin ningún tipo de preocupación, creo que eso va a estar tiñendo estos dos años que quedan de debate político. Y bueno, habrá que estar, o bueno, quienes estamos intentando que el Frente Amplio vuelva a tener la posibilidad de seguir transformando el país, va a ser una tarea fundamental. Vos que estás más cerca del gobierno, nosotros justamente, pongo el ejemplo de Momosapiens, una de nuestras parodias, que es la Sociedad de los Poetas Muertos, se habla mucho de la educación, y creo que desde el Frente Amplio, desde el gobierno, se debería poner énfasis en llegar a esa meta que se puso al principio de un 6% del PBI para la educación, y vos quizás desde adentro nos puedas contar cómo se está trabajando para ir en ese rumbo, porque me parece que es un punto importantísimo. Hubo, ahí hay dos cosas. La primera es que hubo un compromiso político desde el punto de vista del plan de gobierno del Frente Amplio, de procurar alcanzar el 6% al final del periodo. Eso responde no a un fetiche, no es bueno, es un 6, un 8, bueno, sino al análisis de que la mayor parte de los países similares a países como el nuestro, evaluados a través de la UNESCO, que es este organismo internacional que evalúa las políticas educativas y culturales, se entiende que destinar un monto similar al 6% del Producto Bruto de un país, o sea, la cantidad de riqueza que genera un país, es un buen valor para tener políticas educativas que den resultados positivos. De ahí surge esta idea de un 6%, hace algunos años era el 4,5%. Ese fue un compromiso político. El primer año se entiende que hay un crecimiento del déficit fiscal que no parecía ser el que se pretendía, y eso ha hecho, yo creo que lamentablemente se arlentesca la velocidad de poder alcanzar este objetivo. Hoy cuando uno mira los números dice, bueno, esto parece estar difícil de alcanzar ese monto. Y después viene la otra discusión. Alcanzar ese monto es un compromiso en función de resultados políticos. Uno puede tener mejores resultados con menos, peores resultados con más. Entonces acá entramos en la trampa de la evaluación. Evalúo solamente cuánto fue lo que terminé poniendo arriba de la mesa en términos de recursos económicos, o evalúo cómo pude gastar lo que efectivamente coloqué. Yo creo que vamos a tener que efectivamente estudiar bien. Cuando digo vamos, pienso como sociedad, porque a veces se dice en cada disparate de lo que pasa en el sistema educativo, que después nadie se hace responsable, y los que terminan siendo directamente afectados son fundamentalmente el equipo docente. Que se tiene que hacer cargo de lo que no lo hacemos cargo en nuestras casas, y le pedimos que lo hagan cargo ellos. Se tiene que hacer cargo de lo que no resuelve las jerarquías, porque después el espacio de decisión jerárquico queda muy lejos del suelo de la base de la escuela o del liceo. Yo creo que hemos tenido importantes avances, y lo veo en dos números. Cuando pienso en mi familia para atrás, ninguno de mis antecesores termina el liceo. Ni mi padre, ni los hermanos de mi padre, ni mi madre, ni mis hermanos de mi madre, ni mis abuelos. Y ninguno de sus amigos terminaba el liceo, porque la realidad implicaba que se hacía otra cosa. Había que laburar. Había que laburar. Estamos de acuerdo. Cuando miramos los números de hoy, vemos que la mayor parte de los gurises están yendo al liceo, y nos desesperamos y está muy bien, porque todavía tenemos un número significativo de gurises que no están yendo al liceo. Pero cuando miramos en el largo plazo, esto mejoró. Y cuando miramos qué pasa dentro del aula, también mejoró, porque hoy los docentes no tienen que darle clase a 40 gurises, sino que tienen que darle clase a menor cantidad de gurises. Eso significa que avanzamos, pero no nos alcanza, porque no alcanza cuando decir, ah, hicimos la cosa bien, porque así no se ganan las elecciones y se cambia el país. Claro. Pero la base está en los barrios carenciados. Ahí es la base. Ahí está el desafío. Hay que sacar la droga, que es una lacra social total. Sí, hay que sacar la droga, pero... Porque la droga es un gran problema. Mi visión es que en general en los países como el nuestro, la droga no funciona porque es lo que gastan los pobres, sino porque es lo que gastan los ricos. Hay que ver los números, siempre son números difíciles de ver, porque es un acto ilegal. Es difícil que alguien asuma un riesgo tan importante como el narcotráfico, sin tener una estructura de apoyo. Y esa estructura de apoyo termina siempre más de Avenida Italia para el sur que Avenida Italia para el norte. Porque de repente en una bolsita de pastilla te sale muchísimo más caro que una cantidad de kilos de lo que consumen los más pobres. Lo que pasa es que lo que consumen es peor. Lo que pasa es que el lastre que deja justamente, los barrios carenciados, el consumo de droga es un problema. El problema es cómo se vincula el consumo con otras actividades. Entonces acá no se trata de ver... Yo creo que la política de legalización de la marihuana ha sido una muy buena política desde el punto de vista de desvincular el acceso al consumo de una sustancia que es nociva como cualquier sustancia que uno puede consumir, como el whisky. Y acá el alcohol patrocina el deporte. Yo te voy a hacer una pregunta que capaz no tiene nada que ver, pero como recién hablábamos de las redes sociales, yo me horrorizo de cómo escribe la gente. Las faltas de ortografía. Se está generando un nuevo idioma. Ahí está. Pero una cosa es la abreviación, ¿verdad? Otra cosa es los horrores. Digo, ¿qué tiene que ver? Vos sabés que yo no me acuerdo, ya estamos, ¿no? Nosotros ya tenemos unos cuantos años. Pero yo no me acuerdo. Yo creo que si la maestra... Si escribíamos con tanta falta de ortografía, yo qué sé. Capaz que no pasamos ni de año, Horacio, ¿no? Hoy en las redes sociales ves tweets, por ejemplo, en una de las redes más usadas, que es Twitter, de políticos con falta de ortografía. Es impresionante. Y yo... Lo que pasa es que ahí voy a girar por otro lado también. A ver. El hábito de la escritura, de la escritura a mano, se ha cambiado por la computadora. La computadora tiene correctores. El corrector también ayuda a no estar tan ágil en el momento. ¿Cuántas veces lees así y querés poner así? No, pero yo pongo... No con H y C. He mirado con H, con Z, con Y y... Hay una parte de la Sociedad de los Poetas Muertos donde el profesor, hablando del director, le dice que hoy hay... Para arreglar un error de ortografía hay una aplicación que se llama corrector. Y antes, dice, para arreglar los errores de ortografía había una aplicación que se llamaba enseñanza primaria. Sí, está bien. Que eso genera aplauso en el público. No cabe duda. Y hay algo que también... Esto también lo hicimos en el 2014. Era no perder el hábito de la lectura. Seguro. Porque al leer más, obviamente también sacás la falta de ortografía. Al tener ese contacto, me parece que vivimos más a la minuta. Yo tengo una hija... No, es que estamos leyendo todo con falta de ortografía. Entonces, después escribimos como leemos. Álvaro, yo soy disléxico. Mi hija es disléxica, la chica. Y se lo marcaba a la maestra. Y me decía, lo importante es que entienda el concepto. Le digo, no, 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 no. No, perdóname. Yo en mi casa hago mi laburo. Y vos tenés que hacer el tuyo acá. No es que el concepto. El concepto es que escriba bien, sin faltas. Eso es lo que tiene que hacer ella. Pero me parece que también hay un momento que... Vemos que... Yo miro que hay mucho avance. Y que hay cosas que me parece que se pueden cambiar. Y se pueden cambiar por más. Y que hay que seguir apostando. Me parece que todo mejoró. Pero también, y vuelvo a la murga. La crítica está buena. Mismo hasta para los que están en el gobierno. Para que entiendan que siempre se puede seguir mejorando. Porque si uno no critica. También para el propio gobernante. Viene bien la cosa. Y caes en un letargo sin quererlo. No sé si a veces pasa eso. Absolutamente, absolutamente. Puedo decir, ya vengo rodando. No empujo más porque ya vengo rodando. No, no, vamos a seguir empujando. El cambio se está viendo. Pero vamos a seguir cambiando para seguir mejorando cosas. Tenemos que ir a otra pausa. Y regresamos en minutos con Ruino y 10 más. Aquí desde el Mercado Agrícola. Por AM 1410. Por La República en su página web. Y también por el canal de cable RTV. Regresamos en instantes. Gracias. 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 Que nos despidamos que ya este Y luego de la pausa vamos a andar con con Sergio. con Sergio Ciusa y Alejandra Díaz vamos a hacer que alguno de los de las personalidades que habitualmente este frecuenta nuestro programa puestan este también emitir su su opinión eh Recova termina carnaval algún día vas a volver al relato yo ojalá digo te gusta me encanta, pero yo digo que a mí me sacaron del relato por un tema de capacidad, eso fue lo que me dijeron en la radio, no te renovamos el contrato porque vamos a traer a otro mejor que yo y eso es lo que uno tiene que asumir. Nosotros somos muy afectos a veces a cambiar el trono. Muchas veces son excusas eso. Y bueno, yo me fui muy dolorido del relato en el año, primero en el 97, después volví con Carlos Muñoz, con Alberto hice algo, pero bueno, después como que cambió mucho Horacio todo el tema, hubo una reducción importante de emisoras que transmitían fútbol, yo me acuerdo que antes llegaron a transmitir 12, era una barbaridad, ¿no? Habían 12 radios transmitiendo para Montevideo, entre comillas, porque había muy poca con alcance nacional, y me acuerdo que en Argentina transmitían 7 radios y en Montevideo transmitían 12 radios. Bueno, eso se acortó, hoy por hoy son 6 o 7, la mitad de las emisoras que transmiten, y bueno, hay menos lugares. Y hay otro tema que vos lo conoces muy bien, que es también el tema comercial. Entonces, el... Bueno, eso te iba a meter también en la capacidad acá, porque no era el talento del relato, sino la capacidad económica de traer sponsor. Seguro, yo tuve la posibilidad de relatar en Oriental, por ejemplo, mucho tiempo, 3 años que estuve como relator principal, en donde se hacía cargo la radio con Olívar Cabrera, que me dijeron que falleció hace muy poco tiempo, este personaje, sin duda, dueño de Radio Cristal de Las Piedras, ¿no? Y bueno, cuando se va a Olívar, que no hay coproducción, que la radio se hace cargo, mejor dicho, de todo, ahí viene un equipo de fútbol con toda la producción, y ahí es que yo me alejo un poco del relato. Bueno, vos sabés que relaté por última vez por allá, por el 2004, 2005, así importante, a Copa América del Perú, y hasta hace un par de años me había superado todo, no quería nada. Y ahora, hace un par de años, ahora me volvió a picar un poquito el bichito de querer hacerlo. Ah, bueno. El otro día me desamoraron a estos muchachos que estuvieron acá en la radio mucho tiempo, loco, por el fútbol. Sí. Y me prepararon todo en la madrugada, me hicieron todo, una presentación para que relatase, y vos sabés que increíblemente, digo, en la voz, me volvió también a picar el bicho de poder relatar, sé que es muy bravo, es muy difícil, hay excelentes profesionales hoy por hoy, y creo que hoy por hoy es muy bravo que pueda volver, pero bueno, realmente me encantaría, digo. No, no, lógico, lo que sí puedo decir es que yo he estado conforme con lo que hice, y tuve la posibilidad de relatar un clásico de Peñarol Nacional en el Estadio Centenario, algo que para mí era un sueño de niño, prácticamente, y de estar en el Teatro Verano. Y yo Peñarol, ¿no? No, no, yo soy rival de Rubino y de todo, y en el teatro, estar en el teatro. Para mí, yo soy el... a ver si me siento el rey ahí. Yo digo, ¿cómo se sentirán ustedes que ven y salen y los ovacionan? Sin duda que estás en una posición privilegiada en el Teatro Verano. No, por eso. Ahora, te hago esta pregunta. Un histórico animador del Teatro Verano, lo nombramos hace un rato, Servando Ruiz, el bollero, era también, o una de sus características, o la gente estaba esperando esos errores que se mandaba, que eran muy frecuentes. ¿Te pasó en estos años de animar que te hayas mandado alguna metida pata o algo de eso? Que, obviamente, en tu caso, no es frecuente, porque no... Por eso te pregunto, yo no recuerdo ninguna, pero ¿te ha pasado alguna metida pata? No, y a veces lo que me ha pasado es, en vez de decir Paul Fernández, decirle Pablo. Claro, claro. Pero me lo marcan al toque, ¿no? Salgo por el costado del escenario y ya están esperándome para decírmelo. ¿Equivocarse con el nombre de un grupo no te ha pasado? No, por suerte, pero mirá... Ni categoría. Ni categoría que... No, no. Eso era también del bollero, pero el bollero te encajaba el nombre de otro grupo. Seguro. No, pero vos sabés que en el tema de... Ahora he mejorado algo que es fundamental para mí. Lograr concentración, aunque sea tres minutos antes que se abra el telón. Yo antes venían y me hablaban, como que no le daba importancia a eso. Y me di cuenta que saliendo desconcentrado podés dudar en lo que vas a decir. Claro. Y entonces, viste, ahora si no quiero nada, aunque me hablen en nada. Me pongo al lado de Carlitos Nípolis y de ahí me voy al medio del telón. Porque es bravo... Esa ventaja que ustedes tienen. El agucheo para ustedes no existe. Podés gustar más o menos, pero no hay un agucheo para un conjunto de carnaval en el teatro de verano. Ni en ningún tablado. Y ahí en el teatro, sí, yo me acuerdo con Los Diablos Verdes, el primer año que animé, 2010, Los Diablos es la murga más pesada del carnaval. La hinchada terrible del carnaval. No me vengas con Agarrate Catalina, con La Contrafarsa, con Timoteo, ahora con quien... Con nadie, con Saltimbanque, con nadie. No hay. Vos sabés que Los Diablos, porque yo me acuerdo que un día dije, hubo un periodista que se enojó porque yo dije un día, se mudó, la teja se mudó al parque Rodó. Y es cierto, va todo el barrio a ver la murga. Y qué pasa, salgo yo a presentar la murga y cuando voy a presentar me dicen que estirara un poquito que se había roto la parte de la escenografía. Y fueron dos minutos, Horacio, dos minutos con la cabeza bajo el agua, hasta que empecé a estirar y empecé a sentir, vos sabés que a veces cuando los jugadores de fútbol te dicen jugar en la bombonera, se mueve, Maracaná, aquel partido que fuimos que nos tiraban los aviones por arriba, eso se mueve, te morís. Yo digo, qué va que se va a mover, no se mueve nada. A mí se me movió el teatro de verano, empezó a bajar el murmullo de la gente que se transformó en silbatina total, porque yo estiraba y la gente a veces capaz que no se da cuenta. Dirá, este bobo se pone a hablar, cosa que trato de no hacer nunca, porque trato de concretar todo. Perfecto. Y bueno, por suerte me dijeron vamos, pero igual la silatina me llegó y me sentí con una vergüenza que uno sabe lo que era. Menú Marquera era el último conjunto, pero no, la verdad que yo he recibido un trato bárbaro de todo el mundo. Vos sabés que para mí fue mucho más difícil animar escenarios, como el primero de mayo, como la época de carnaval, como el sporting, andando por todos lados, ¿no? Ahí tenés que remar. Y tenés que remar. Porque no te viene el conjunto y también tenés 20 minutos de animación. Y lógico, aparte hay otra cosa, el otro día miraba, no vale la pena nombrar. Me fui al primero de mayo, ¿viste? Es como el, como es el milico que va a la comisaría, ¿no? A tomar un día libre, ¿no? El día libre. Solo me fui, solo. Me senté ahí en la quinta fila, el primero de mayo, y viene una murga. Y lo vi a entrar, ¿viste? Lo vi a entrar, porque el murguista, aunque te parezca mentira, es más que el parodista, más que la fachista de los bailarines. Y entré, entraron 4 o 5 Horacio que parecían que venían de la escala de Milán, ¿viste? Y yo digo, de esto ya me olvidé, porque cuando van al teatro van con un susto bárbaro. Entonces, esa es la diferencia. Y el tablado es mucho más difícil que animar. Porque en el teatro vení, como te digo, me concentro dos minutos. Salís en la hora que tienen que salir, presentás y punto. En el tablado hay que tapar bache. Ni cierro los espectáculos. No tengo que tirar un bingo. No les tengo que decir a la gente que se rompió el camión. No se rompen nunca los camiones del teatro de Verano. Y si se rompen, llegan. Claro. Y el primer conjunto que tuve fue la Yapa en el año 2010. Cuando salgo a abrir, me tropiezo con un bafle. Y pensé que me caía en la fosa. Y pensé que iba a ser el animador de más corta trayectoria. Iba a ser un conjunto solo. La Yapa. A las 8 y media de la noche. La Yapa. Me agarró el pibe que abre el telón, me agarró el brazo. Y presenté la murga y seguí, por suerte. Pero bueno. Y que de verdad que había algo que también había que tapar. Porque fueron pasando y había que ocupar ese lugar como lo ocupó Álvaro. Porque por ahí, recordá, después del bollero, Mario Ríos, después Coco Chauwe. Seguro. Y después Álvaro, ¿no? Y a mí me parece que también, y esto más allá de todo, que lo llevaron muy bien, tanto Mario Ríos como Coco Chauwe. Pero es el que, los conjuntos, viste que hay una afinidad con él. A mí me pasa, en tres conjuntos que estuve yendo al Teatro de Verano, estando vos, vos arrancaste dos mil... Dos mil diez. Dos mil diez. Arrancó Colombino H, primer año de él, después en Momo Sapiens y ahora en la Margarita. Y el conjunto en sí, tiene una relación diferente, que no la tenía, por ejemplo, con Mario Ríos, o no la tenía, con Coco Chauwe. Porque él también sale a taparte ese. Vos, dame dos minutos más, estirame. Y Carlitos Nípolis, que me parece otro gran acierto, es el intendente del escenario. Entonces, son tipos que tienen la cancha y la cintura suficiente como para poder entender que el conjunto a veces necesita dos minutos más de lo reglamentario. Pablo, ya estamos llegando a la pausa también. Bueno, lo dijiste, se viene un año complicadito, dos años complicadito, y con una cancha medio embarrada. ¿Desde qué lugar vas a estar en estos... Por lo menos cuando salgas de la tarea de... No vas a salir nunca de esa tarea, pero cuando estés un poquito más holgado, ¿de qué lugar vas a estar? ¿Del lugar de la militancia? Sí, vamos a estar, sin duda, del lugar de la militancia, participando y intentando aportar política, programática y electoralmente a un nuevo desafío. Hoy faltan tomar decisiones importantes en el Frente. Este año es un año de definiciones programáticas. Yo soy de los que creo que el programa tiene un valor estratégico, aunque después los que gobiernan no lo lean. Porque también hay que hacer autocrítico, ¿no? Pero tiene un valor estratégico porque el Frente es mucho más unidad programática que unidad ideológica. La gente se pone de acuerdo para ver qué es lo que entiende que tiene que hacer. No cuál es el desvarío, de dónde llegar, porque eso no importa. Podés firmar si son 50 años. No, el tema es de qué estamos de acuerdo hoy. Y ese creo que es el desafío que tiene el Frente Amplio. Y yo creo que muchas de las cosas sobre las cuales se han basado estos tres gobiernos relativamente exitosos, ya no dan más. Y creo que hay que discutir realmente un nuevo modelo de desarrollo. Uruguay tiene que apostar a un nuevo modelo de desarrollo, tiene que incorporar el conocimiento como variable fundamental en la actividad productiva. No es lo mismo vender toneladas y toneladas de carne que kilos de semillas, pero el kilo de semillas es mucho más caro que toneladas y toneladas de carne. Por lo tanto, ahí hay mucha más inteligencia aplicada y Uruguay tiene posibilidades para hacerlo. Y ese es un esfuerzo que no es una decisión burocrática de un ministerio que firma papel y diga, vendas de semillas. Hay que efectivamente llevar adelante un conjunto de iniciativas que van desde el espacio educativo, como hablábamos antes, a la capacidad efectiva luego de tener políticas que promuevan ese tipo. Ahora, si seguimos sosteniendo muchas veces actividades productivas que tienden a criticar al Estado, pero a pedirle al Estado que le resuelva los problemas, porque muchos dicen, la chica es el Estado, pero cuando tiene un problema, agrandame el Estado para mí. No me preocupo de tener agua, si después hay una sequía, entonces después cuando hay una sequía, dame la plata para eliminar los riesgos que corrí. Bueno, esos son, creo que, elementos que deben cambiar. Y ahí hay una variable que el Uruguay... Seguir apostando a las grandes inversiones internacionales, yo creo que tiene también, no necesariamente un límite, tiene un límite de desarrollo, porque eso de alguna forma puede el día de mañana acabarse y Uruguay tiene que apostar sin duda a otro tipo de estrategias sin eliminar. esa posibilidad. Si, está todo bárbaro. Y después, también es que cuando se habla... Dicen que nadie gana elecciones hablando de impuestos. ¿No? Pero eso es porque somos bastante conservadores, porque Uruguay es un país con una baja presión tributaria. Si lo comparamos con los países de los que nos queremos parecer, porque vas a la discusión política y todo el mundo dice, ah, queremos ser como Suecia, como Finlandia, como esto, como Nueva Zelanda, pero después nadie quiere pagar los costos para ser como Suecia, como Finlandia, como Nueva Zelanda, ¿no? Y eso significa que vas a tener una tributación muchísimo mayor y que vos te vas a sentir bien aportando porque efectivamente vas a ver los resultados. Pero si tu principal tarea es ver cómo evadir los impuestos, es muy difícil efectivamente llevar adelante un cambio. Entonces yo creo que efectivamente hay que avanzar también en una etapa de que aumente la presión tributaria sobre la ganancia y no solamente sobre la renta y creo que ahí también vamos a tener efectivamente otra discusión. Y eso implicarán cambios y debates que el Frente Amplio va a tener que tener. Bueno, vas a tener un agitado, ¿no? Desde las dos posiciones, ¿no? La posición de la familia y la posición política. Antes de cerrar, algunas personalidades siempre se hacen presentes aquí en Rubino y Diezmás para hablar un poco de lo que conversamos con los invitados. En este caso un hombre que está vinculado directamente a la política, pero también a la cultura, al arte, como Víctor Hugo Morales, que le damos las muy buenas tardes y quiero que se exprese con lo que hemos hablado hoy. ¿Qué tal? Realmente un placer, como siempre, de estar acá en este ámbito, en esta expresión viva de lo que significa una calificación desde el punto de vista cultural, como es este mercado agrícola de Montevideo, sin duda con la presencia acá de diferentes componentes que hacen a la esencia propia viva del país. Sin duda, el ejercicio pleno de la tarea que nosotros llevamos a cabo nos permite a nosotros valorar profundamente cada una de las tareas que corresponden al ámbito cultural y, por supuesto, el carnaval está allí presente. Nada mejor que un relator de Fuste, alguien que realmente durante tantos años ha efectuado esa visión del campo como Álvaro Recova. También el karate do, el karate, a través de sus diferentes expresiones, a través de los dance, cinturones, cinturones negros, cinturones azules, cinturones verdes, diferentes componentes a través de los cuales se ha permitido a través del tiempo llevar adelante la tarea de Pablo Álvarez en el ámbito de poder dar un guaguay. Vaya redondeando, Víctor Hugo. Puedes respirar también, Víctor Hugo. Catá y diferentes tipos de cosas. ¿Sabés el susto que me pegó Víctor Hugo? Sí. En el teatro de verano, me pedías alguna anécdota. Presento a Garrate Catalina en el 2000, no me acuerdo, 2013, 2014. Invitan a Víctor Hugo al teatro, primera fila. Y yo, que soy un admirador enorme de Víctor Hugo, vos sabés que fue, no sé si el último, pero de los últimos tipos que dignificó la profesión de periodista deportivo, y que valorizó a toda la gente que trabajó con él, y que le hizo ganar mucha plata, y que en Argentina puso un boliche en la planta baja de Radio Continental para que los uruguayos fueran y desayunaran sin pagar, y comieran sin pagar, y ahora que tanto le dan palo como... ¿Me entendés? A mí no me interesa en absoluto el tema político de Víctor Hugo, porque aparte no lo conozco. Entonces me duele cuando le pegan. Víctor Hugo viene invitado. Y yo me volví loco, ¿viste? Víctor Hugo, ahí aparte me vino a dar un abrazo antes de la actuación. Yo digo, yo voy a saludar a Víctor Hugo y quedo como Gardel, ¿viste? Y aparte no sé qué había pasado con Mercedes Sosa hacía poco tiempo, lo habían silbado en el estadio, y arranca la silbatina. Y cuando arranca la silbatina digo yo, esto que te estaba diciendo a usted recién, pero miren que fue el último tipo que dignificó la profesión, amigo y sus amigos, y que a cada uruguayo que iba le daba una mano. Y fue lo mejor que hice en mi vida en el Teatro Verano. Se transformó en un aplauso y una ovación, y ahí se levantó, ¿viste? Él saludó hacia atrás, y el más lindo reconocimiento que vino al escenario cuando se iba, y me dijo, ¿viste? Te agradezco mucho, no sé cuánto. Y bueno, después me acuerdo que yo iba a Buenos Aires y pasaba a saludar por Continental, y él siempre me recordaba eso. Ahora se fila que no lo veo porque está cambiado de radio, anda por otra radio, pero en cada momento que puedo aprovecho para saludarlo porque a mí fue el más grande de todos. Muchas gracias, Álvaro, por haber venido, gracias Pablo, por haber compartido un rato. Gracias por la invitación, Horacio. Mucha suerte, Horacio. Bueno, muchas gracias. El martes no. El martes estamos ahí en el teatro. Bueno, arriba. Qué linda etapa. Qué linda etapa el martes también. Sí, sí. Mamita, va con Saltimbankis, teatro lleno, las cabras. Las cabras, Saltimbankis, los momos, y yo a una comparsa. Y tronar de tambores. Mamita. Bueno, nos vamos a una pausa, cuando volvamos ya vamos a estar con Sergio Kiusi y Alejandra Díaz aquí haciendo el cierre musical de este Rubino y 10 más de la tarde de hoy.